Noche tras noche pienso sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Que trae a tu nombre y la tierra mi cuerpo Que te hace mujer en el cielo y en el suelo Como se puede olvidar tu suspiro ese amor Si entre la noche y el día me faltas tú Que en esta cama vacía se quie el sol Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Si no hay volar más amargo ni dolor Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Como dice mi alma pide perdón ¡Eso es la actitud! Noche tras noche pienso sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Que trae a tu nombre y la tierra mi cuerpo Que te hace mujer en el cielo y en el suelo Como se puede olvidar tu suspiro ese amor Como dice En esta noche y el día me faltas tú Y en esta cama vacía se quie el sol Que en esta cama vacía se quie el sol Que me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú No hay dolor más amargo ni dolor Que me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Entre la noche y el día me cuentas tú, tú Yo quiero verte, quiero adorarte, quiero tenerte, también besarte Entre la noche y el día me cuentas tú, tú Y yo no perderé tu amor, eres mi vida y mi visión Contigo solo sé soñar, ya esté aquí a la eternidad Entre la noche y el día me cuentas tú, tú ¡Eso es! ¡Báilalo bonito! Báilalo que esto no es hasta mañana, esto no es hasta mañana Bueno mi amiga, mi amiga con actitud Entre la noche y el día me cuentas tú, tú Yo quiero verte, quiero adorarte, quiero tenerte, también besarte Entre la noche y el día me cuentas tú, tú Y yo no perderé tu amor, eres mi vida y mi visión Contigo solo sé soñar, ya esté aquí a la eternidad Pero no me cuentas tú, tú ¿Qué pasó que no estamos bailando? ¿Te cansaron? Muchas gracias Muchas gracias